El colectivo juvenil de Barranca Bermeja, mesa de concertación y participación socioambiental del Magdalena Medio, realizó en horas de la tarde de este lunes una manifestación pacífica al frente de las instalaciones de la refinería de la ciudad en el sector de La Puerta el 25 de agosto, con el fin de rechazar el fracking en la región luego de darse a conocer la licencia ambiental por parte de la ANLA. Los jóvenes de Barranca Bermeja quisimos unirnos como colectivo en rechazo total a la licencia que entregó la ANLA a Ecopetrol, en donde se planea hacer con el plan piloto CALE, extracción hidráulica que básicamente es conocida como fracking, entonces nosotros en rechazamiento a ese proceso de muerte, a esa licencia de muerte que se otorgó, queremos salir hoy acá frente a Ecopetrol a decirles no, estamos en desacuerdo, porque hicieron reuniones en las que la comunidad no estuvo de acuerdo que se hicieran, se vulneró siempre el derecho a que nosotros participáramos de las reuniones que se hicieron en Puerto Wilts, es por eso que estamos en desacuerdo total. Este colectivo dirigido por jóvenes espera seguir creciendo con el fin de continuar rechazando actos que consideren afecten el medio ambiente. Somos un colectivo social que cada día crece más y estamos esperando, esto simplemente es algo inicial, es algo que como muestra inmediata se hace en contra de esta licencia que se otorgó. Hasta en horas de la noche estuvieron estos jóvenes en este sector de la refinería, haciendo bloqueos intermitentes para mostrar su rechazo ante esta licencia ambiental.